que rollo banda de mi canal como se encuentran el día de hoy aquí está el veaner y bueno yo no me encuentro tan bien como todos ustedes cabrón la neta me arde la garganta hasta su chingada madre son las 10 y media de la noche acabo de terminar el programa de gameplay mexicano radio estuve hablando durante dos horas y la neta me arde mucho la garganta todo el día anduve en el sol y me duele un chingo güey pero bueno jongajes del oficio de esto me mantengo jaja bueno fuera güey no dios dios me oiga cabrón pero no no desgraciadamente ya entré a la clase proletariada a mis chavos ahorita les cuento ese pedo déjenme les platico del gameplay el gameplay es una moa porque esta era la semana de la moa pero oficial ven que les conseguí dos otras las tres mías y dos más una de cracker otra de ya que voy a subir a gameplay mexicano el viernes y pues bueno no los pude subir el fin de semana porque anduve ocupadón pero aquí está señores y señores la chingada mother of all fucking bombs ahora la sacó el cracker que trae su acr con silenciador chula de arma esta arma mata por si sola no necesita siquiera tener habilidad uno para matar con esta arma no no es cierto no se cree claro que necesitas habilidad cabrón con esta arma pero la neta es una una pinche arma muy gaberca mata muy bien dispara muy estable y de pocos disparos muere tu enemigo cabrón la neta está muy chida pruébenla acr silenciada sobre todo silenciada o sea déjate que la acr mate chido silenciada mata más wey todavía parece que le agrega damage wey el pinche silenciador en vez de quitarle range parece que le agrega el damage y está muy chingón wey pues aquí anda el cracker campeón de aquí para allá y nada cual campeano corriendo de aquí para allá dice que el wey no campea pues ahí júzguenlo ustedes cómo le va y logra sacar la moa todo esto se realizó enfrente de el interventor de la secretaría de gobernación del licenciado guapotable roño raguño que nos acompaña el día de hoy y está aquí con nosotros presentes para dar legalidad y fe de nuestros concursos así es chavos aquí no nada sanamos como a más todo lo hacemos bien ok bueno déjenme les cuento ahora sí voy a saltar rápidamente el gameplay del cracker porque ya pues ustedes saben cómo juega el cracker juega chidito no hay más o menos ya le vamos enseñando que el secret decía que él también que es una verga que juega muy chingón y que no sé qué y el otro día me reté uno contra uno y que me lo chingo caón que me lo chingo en uno contra uno al pinche secret le gané 15 15 7 wey no no sé bueno no me acuerdo pero le gané 15 no sé cuánto pero me la peló el cifre uno contra uno me la pezco no bueno este cifre y cracker para mí son los dos mejores del clan y bueno aquí está cracker chéquenlo así que ya lo han visto en varias maps también chéquenlo a ver qué te les parece cómo juega y bueno quitando el gameplay haciéndolo un lado va porque no quieren hablar del puto gameplay yo los conozco les voy a platicar de mí que tampoco quieren oír hablar de mí pero me vale nada de cierto me vale pero de todas maneras lo voy a hacer ok bueno fíjense que les voy a platicar de mi trabajo ya sé que hace rato lo conté en gameplay mexicano radio pero yo tengo 2100 suscriptores digo 2200 suscriptores ya gracias a usar mucho esfuerzo ya que he tenido buenos padrinos que el alcapone me está ayudando y el smoky me está ayudando y ha habido varios que me han estado ayudando a subir gameplays en sus canales y pues bueno eso me manda mis suscriptores caos no y ahora que salga mi gameplay en aparte que sale mi mapa con alcapone para que lo pasen a ver ya ahora que salga mi gameplay con alcapone pues va a estar me va a mandar otros cuantos suscriptores y pues bueno ahí voy con 2200 entonces pues 2200 personas han de querer que quizá les cuente algo que no sea el puto gameplay no pues entonces les voy a contar de la chamba resulta para los que no estuvieron en empleo mexicano porque nomás fueron 100 y tenemos 2200 en el canal les voy a contar a los otros dos mil cien o dos mil noventa que ya me dieron el trabajo del que yo les había hablado en el gameplay pasado para los que no sepan que este chico estoy hablando busquen aquí una madre donde yo hablo sobre un trabajo y un vídeo ok bueno entonces este resulta que iban a contratar otro wey al pinche nicaragüense cara de dick que les había platicado porque el vato vivían cuautla o en la ciudad donde querían que trabajara yo pero resultó que el vato aparte que de que mintió en su currículum en una mamada no sé qué papel no consiguió y yo creo que esa fue la mentira que decía que tenía algo y que no fue cierto y este o no sé qué pasó algo le faltó total que no lo contrataron al punto y me hablaron a mí porque yo era la siguiente opción que aunque no vivía en cuautla si tenía conocimientos de todo el pedo no y pues bueno estuvo chido me contrataron me hablaron y me dijeron así me la hicieron bien cardíaca porque me dijeron a las nueve de la mañana a las nueve de la mañana o sea me hablaron el lunes a las nueve de la mañana yo habiéndome dormido ese día a las seis de la mañana me dormí a las nueve ya estaba despierto en la feria porque habíamos puesto un stand en la feria desmontando lo del stand a las nueve de la mañana y mientras lo estábamos desmontando me hablan de aquí del trabajo nueve y media me dicen sabes que tienes de aquí a las dos para conseguirme todos tus documentos para que te contratemos y yo me lleva la chingada pues ahí ando como pendejo llevé mi carro al taller porque dije puta pues ahora voy a tener que viajar a cuautla necesito que me arreglen mi carro llevé el carro al taller me conseguí mi número de seguro social hora y media en el puto seguro social porque yo tenía seguro social siempre había trabajado por mi cuenta pues bueno ya lo fui a conseguir hora y media me se tardaron en dármelo que ahora tiene un excelente servicio pero es igual de tardado cabrón bueno el seguro social este cartas de recomendación fotografías este curb acta de nacimiento comprobante de estudios y la chingada güey pinche lista como de 40 centímetros con 60 ítems no un chingo de cosas para las dos de la tarde o sea de las nueve y media a las dos son cuatro horas y media que me dieron para conseguir todo y aparte no es nada más ve y consíguelo es ve y consíguelo y tráemelo aquí a la oficina antes de las dos güey y pues allá no como pinche pendejo del ims del seguro social salía a las 3 10 güey o sea valió madre es un principio y me ella cuando llegué me dice no pues a ver entregamos tus documentos se los entrego ay perdón les digo que ando enfermo ay me arde mucho la pinche garganta cuando se los entrego y me dice este y ya cerraron el banco no necesitamos tu cuenta de nómina y no la pudiste ir a tramitar hoy ya valió madre que no sé qué y no te vamos a poder contratar hasta dentro de 15 días y yo no mames bueno la neta hubiera estado chido no porque así me hubiera quitado esta pinche enfermedad ir a trabajar así güey pero bueno total güey que me dice sabes que vamos a hacer una cosa mañana te quiero a las 9 de la mañana ya en el banco afuera del banco para que tramites tu clave para que a las 9 y media ya estés aquí en la oficina y el mensajero que va a méxico se lleve tu expediente como si hubiera sido hecho ayer y ya mañana te den de alta en el sistema como empleado de hogares unión se llama y así de vergaso pues ahí estaba a las 9 de la mañana fuera el puto banco a las 9 20 iba saliendo del banco a las 9 y media ya estaba ya con mi clave interbancaria con mi cuenta de nómina le deposité 10 pesos para la buena suerte porque me dijeron deposítale un peso la verga 10 pesos porque yo voy a ganar billetes no mamá no pues se me hizo mejor no entre más dinero dinero llama dinero y entre más dinero pues mejor le hubiera depositado 100 baros ahorita que estoy pensando pero bueno le deposité 10 pesos no y este y pues ya prácticamente me dijo bueno firmame aquí firmame acá ponte voy a digital aquí llename esta solicitud de empleo la llené y en la solicitud de empleo chavos se los digo que ya se los dije en la radio chequense pónganse pónganse buzos en esto para los que vayan a pedir empleo eh en la solicitud de empleo dice sueldo deseado o sueldo requerido o sueldo que quieres ganar bueno entonces yo esa parte se la dejé en blanco no la contesté por x o y razón no la contesté me la salté cuando le entrego la solicitud me dice tienes que ponerme ahí cuánto quieres ganar entonces mientras escribo la cifra puse 7000 el sueldo era de 6000 puse 7000 mientras escribo la cifra dije bueno es lo que yo quiera ganar no lo que me van a dar verdad le digo a la chava y me dice cuánto pusiste no pues 7000 dice de hecho si te los van a dar y así de que pendejo hubiera pedido 8000 güey bueno pues ahora el sueldo son 7000 cabrón no la neta no está mal 7000 mensuales digo obviamente no me voy a hacer millonario cabrón pero pues bueno con 7000 pesos para mí solito si me alcanza no está chido para comprar mis jueguitos para regalar de vez en cuando una tarjetita de microsoft points o sea la neta yo creo que si está chido 7000 dólares mensuales aparte ya me dijeron que van a dar laptop nueva de paquete para mí para mi uso personal me la puedo traer aquí a mi casa ahí está la moab señores señores ya apareció ahí está bueno en la laptop celular también me van a dar y una tarjeta con 1500 pesos para gasolina para mi carro 1500 pesos mensuales me van a dar de gasolina no pero no me lo dan de efectivo me lo dan en una tarjeta para que con la tarjeta pague pero pues no mames esta época madre no aunque si voy a viajar a otras ciudades está muy muy chido chavos y bueno espero que les haya gustado luego les sigo contando en la siguiente parte que va a aparecer en mi en gameplay mexicano el día viernes señores señores luego nos vemos gracias por escucharme soy viner hasta luego